Hace unos días, la periodista Letzira Sevilla logró salir de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua para continuar su recuperación en casa. Los efectos que le provocó en su organismo el COVID-19 por poco le quita la vida. Después de que estás en una cama clamando por un poco de aire para tus pulmones, entendés que la vida no es color blanco y negro. Todos merecemos una oportunidad y yo le pido a Señor que nos la dé a todos. Letzira forma parte de una lista de más de 30 periodistas que luchan por su vida tras contagiarse del nuevo coronavirus. Todos los días salimos a trabajar para llevarles una información confiable. Salimos porque amamos nuestro trabajo también. Para Sergio Marín, quien representa a la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, los escasos recursos económicos de los reporteros los vuelve vulnerables ante la emergencia. Los salarios de las y los periodistas son salarios que andan por muy, muy por debajo de la media centroamericana. Eso no es posible, eso no es sostenible. A duras penas están dando para medio comer. La difícil situación que enfrentan los periodistas ha despertado la solidaridad de algunos ciudadanos, quienes han presentado diferentes iniciativas para brindarles asistencia económica. Hemos recaudado fondos para crear un fondo común de atención a hombres y mujeres de prensa independientes afectados y afectadas por la COVID-19 en el país. La recuperación es prolongada y requiere de medios que los periodistas no tienen, cuenta Abigail Hernández. Hemos podido establecer un apoyo también de atención médica, gastos de medicina y otros gastos que se van presentando con cada uno de los casos de nuestros colegas afectados. Mientras la curva de contagio aumenta aceleradamente en Nicaragua, los reporteros afirman que fortalecen sus medidas de seguridad con los pocos recursos que cuentan. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Gracias por ver el video.